Me enamoré Me enamoré cuando te vi por vez primera Y era imposible dejar de pensar en ti Con tu belleza matas a cualquiera Solo bastó con verte sonreír Como le digo al corazón que no te quiera Si mi conciencia no lo quiere permitir Dime la forma de sacarte de mi mente Si solo amarte es lo que me hace feliz Es imposible que yo deje de quererte Y es imposible dejar de pensar en ti Ya no me importa lo que diga la gente Si solo amarte es lo que me hace feliz Es imposible Que yo deje de quererte Y es imposible dejar de pensar en ti Ya no me importa lo que diga la gente Si solo amarte es lo que me hace feliz Me enamoré cuando te vi por vez primera Y es imposible dejar de pensar en ti Con tu belleza Con tu belleza matas a cualquiera Solo bastó con verte sonreír Con tu belleza matas a cualquiera Como le digo al corazón que no te quiera Si mi conciencia no lo quiere permitir Dime la forma de sacarte de mi mente Si no hago más que solo pensar en ti Si no hago más que solo pensar en ti Gracias por ver el video